y este próximo 5 de diciembre se realiza por segunda vez la cabalgata de caballitos de palos aspiran a que se vinculen más de 2.000 niños el concejal de Arauca, Freddy Socadagüí, realizará este 5 de diciembre la cabalgata de caballitos de palo para los niños del municipio de Arauca claro que si, este 5 de diciembre le hacemos la invitación a cada uno de los araucanos a que participen en la segunda versión de la cabalgata infantil de caballos de palo eso es una actividad que hacemos con la intención de llegar a los niños, de que sean ellos los principales anfitriones de nuestra fiesta Santa Álvaro de Arauca para mí es un secreto que la actividad del año pasado fue un éxito total, donde participaron cerca de 2.000 niños a lo cual esperamos aumentar la cifra este año y que sean más las sonrisas araucanas que se vean en este 5 de diciembre el concejal araucano manifestó que esta actividad es iniciativa netamente de él al momento es una actividad de iniciativa mía en la cual la administración municipal me brindó un espacio dentro del marco de las fiestas patronales pero si le hago el llamado a cada una de esas entidades a que se vinculen regalándonos más caballos de palo si logramos llegar a más niños, a más caballos de palo serán más niños los beneficiados en este momento me encuentro haciendo una campaña y es invitando a cada uno de ustedes ciudadanos a que se vinculen y nos regalen palos de escoba, palos de trapero que necesitamos para poder elaborar estos caballos estamos elaborando cerca de 1.000 caballos más 1.000 que vamos a comprar para llegar a unos 2.000 pero pues si es bastante difícil conseguir los 1.000 palos de escoba o de trapero para obsequiarle a esos niños sus caballos entonces la invitación es a que todos ustedes se unan, nos acompañen, nos regalen un palito, dos palitos y de esta manera podamos completar esos caballitos de palo para los niños el líder político aseguró que este año aspira a que salgan 2.000 niños en caballito de palo el año pasado me comprometí a regalar 500 caballos de palo logramos repartir 1.500 a lo cual este año me estoy comprometiendo a repartir 2.000 y espero que con la ayuda de los comerciantes y los distintos ciudadanos logremos llegar a 3.000 o 4.000 niños ¿con qué intención? con la intención de que sean más esos niños los que necesitan los que no tienen la capacidad de comprar un caballito de palo tengan eso, tengan ese beneficio rescatemos nuestras costumbres y miremos un día dedicado a ellos donde ellos sean el centro de atracción como lo fue el año pasado que es lo que buscamos con esta iniciativa por último invitó para que el 5 de diciembre los padres de familia se vinculen con sus hijos claro que sí, la invitación es a que este 5 de diciembre a las 3 de la tarde nos acompañen desde el parque central y participen con sus hijos, con sus nietos, con sus abuelos lleven sus nietos, abuelos, lleven sus nietos y participen vinculense en esta actividad que solo busca rescatar nuestras costumbres y regalarle a los niños un día siendo ellos el centro de atracción con esta actividad será la segunda versión que se realiza esta cabalgata con caballitos de palo en las fiestas de Santa Bárbara de Arauca